Música 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 Aunque no me hayan engumido Hasta en un tenis Y por allá en New York Personalicé mis tenis En grandes restaurantes Brasileños o argentinos Me gusta desear Y yo soy En paladar vino Que no son mis tíos Como no llamo el mundo Ella con los japoneses En el centro de la ciudad Música Aunque las mejores marcas Las encuentras en Culiacán Las mejores marcas Y las consigo en Culiacán Por allá en los cabos En Cancún Y el Pasacán Me gusta desear La playa es un buen lugar Y sus fiestas en el mar Los chocanes se reen